...es la resolución 3.95 de este año, que fue el día 4 de este mes, el 4 de abril, en donde lo que se hace es rescindir la modalidad de convenio que tenemos actualmente. En la actualidad hay un convenio que se llama de cartera asignada, que es un pago por prestaciones, y que se venía haciendo en dos tramos, con un anticipo y un posterior complemento a los tres meses, y es lo que se ha eliminado con esta resolución interna de PAMI. Y el planteo es mantener la cartera de prestadores, modificando la modalidad de pago hacia un convenio capitado. La misma resolución, y a su vez la información que PAMI ha difundido a través de la página institucional, es que lo que está trabajado lo va a pagar en la modalidad adecuada, y a partir del día 5 de mayo comenzaría a pagarse las prestaciones con esta nueva modalidad de cápita. Lo que sí no está claro en algunas cuestiones, tal es que la cápita se refiere al nivel 1 y 2, es decir, a la parte ambulatoria e internado de baja complejidad, y el nivel 3, que es la alta complejidad, lo pagarían por prestación, pero en un sistema aún no establecido y con valores tampoco publicados. En el caso del capitado tampoco se ha planteado cuál sería la cápita que se establecería. Y los bioquímicos ya veníamos en un reclamo por la actualización del valor de la unidad de pago, ya que en el último año había tenido un 20% de actualización, o sea, muy por debajo de los índices inflacionarios, incrementos en reactivos y consumibles necesarios para ejercer el trabajo. Es decir, que en definitiva, lo que hoy tenemos es nada más esta cuestión de la modalidad, creo que pasa la pelota a otra cancha, que es decir, empezar a ver esta nueva modalidad, y cuál sería la disponibilidad económica que el PAMI establece. En el caso de los bioquímicos no tenemos que olvidarnos que no somos quienes generamos nuestro trabajo, que todo tiene que ver con lo que es la demanda de los jubilados hacia la atención médica, y es el médico el que decide la solicitud de análisis. También es cierto que nuestra profesión ha crecido en el campo de lo que es la salud, ya que hoy trabajos internacionales dicen que el 70% de las decisiones médicas se fundamentan y se toman a partir de un resultado de laboratorio. Los jubilados que se queden tranquilos, que la atención bioquímica está garantizada. Tenemos que ver solamente de qué manera, todavía no lo sabemos, no está muy claro. Pero ellos van a tener atención como lo siguen teniendo.